Hola que tal amigos, hoy hablaremos sobre el Toyota Corolla 9ª generación Vamos a ver las desventajas y ventajas de este modelo Y también veremos si es conveniente adquirir este auto ¿Quieres comprar o estás pensando adquirir un Toyota Corolla de esta generación? Te daré unos consejos y recomendación para hacer una buena compra Pero quédate hasta el final del video, empecemos El Corolla 2003 y 2008 9ª generación es un poco más largo y alto Pero mecánicamente no es muy diferente Conservó el mismo motor base 1.8 litros y otros componentes El deportivo Corolla XRS disponible solo para 2005 y 2006 Ofrece un motor de 2 ZZ de 1.8 litros de 170 caballos de fuerza De altas revoluciones y una transmisión manual de 6 velocidades prestada del Toyota Celica ¿Cuáles son los problemas comunes que reportan los propietarios de Corolla? Problemas informados de Toyota Corolla 2003 y 2008 La luz de Check Egney con el código de problema P0171 Es comúnmente causada por un sensor de flujo de aire masivo y defectuoso o sucio Los síntomas incluyen estancamientos y falta de energía Algunos propietarios informaron que la limpieza del sensor resolvió el problema Otros dijeron que había que replacer el sensor La pieza no es muy costosa y es fácil de replazar El mismo código P0171 también puede ser causado por una fuga de vacíos O una junta del colector de admisión defectuosa Una fuga de vacío también puede causar estancamiento y ralentí irregular e inestable Así como un silbido en la área del colector de admisión Reemplazar la junta del colector de admisión es un poco más difícil Pero tampoco muy costoso Los códigos P0440, P0456 y P0446 pueden deberse a una tapa de gasolina defectuosa o una fuga en el recipiente de EVA Los mecánicos realizan una prueba de fuga del sistema EVA para identificar la pieza que debe ser reemplazada Otros problemas es que a menudo se informan fugas de aceite Una fuente común de fugas de aceite es la junta de la tapa de las válvulas Si sus bujías son viejas es una buena idea reemplazarlas al mismo tiempo Ya que parte del trabajo se superpone Otra fuente de fugas de aceite es el tensor de la cadena de distribución En la parte posterior de la tapa de la cadena de distribución Es posible que necesites una junta nueva o simplemente se puede volver a sellar El tensor de la correa de transmisión es otro punto problemático El rodamiento ruidoso en la polea del tensor puede causar un chirrido en la área de la correa de transmisión El tensor en sí mismo puede estrupearse y causar un ruido de traqueteo en el lado de la correa del motor A veces este ruido se nota más al acelerar La polea tensora se puede reemplazar por separado Pero muchos propietarios simplemente reemplazan el conjunto tensor La correa de transmisión generalmente se reemplaza al mismo tiempo ¿Consume mucho combustible el Corolla? El Corolla 2003 y 2008 con transmisión automática de 4 velocidades Tienen una clasificación de 26 a 35 kilómetros por galón en carreteras y en ciudad Lo que significa que un tanque de gasolina se espera que recorra en 383 millas Que equivale a 616 kilómetros Es el Toyota Corolla 2003 y 2008 un buen auto para comprar El motor hace ruido al acelerar Los frenos antibloqueos no son estándar Falta de ajuste en el asiento del conductor Falta de espacio para la cabeza en los modelos con techo corredizo Pero tampoco veamos al Corolla como un mal auto Porque el Corolla funcionará bien Es barato en gasolina y no costará mucho mantenerlo funcionando Si la carrocería está en buena forma El alto kilometraje no es gran cosa Incluso si es necesario reemplazar el motor o la transmisión No será demasiado difícil encontrar una pieza usada Y cualquier tienda local puede hacer el cambio por un precio razonable Confiabilidad, conducción suave, ahorro de combustible No costará mucho en mantenimiento ni en reparación Disponibilidad de piezas usadas Motor simple sin turbo Fácil de trabajar en brincolaje Los frenos de tambor traseros pueden durar mucho Llantas pequeñas más baratas Mantiene bien su valor y fácil de vender A partir de mayo de 2022 Consul Reports califica la confiabilidad del Corolla 2003 y 2008 Como superior al promedio Ahora si, te daré las mejores recomendaciones Si quieres adquirir este vehículo Se prefiere el modelo con frenos antibloqueo Dada la edad del automóvil Debe revisarse cuidadosamente desde abajo Para detectar daños por oxidación Ya que los paneles de la carrocería Las líneas de freno Y otras partes podrían oxidarse Tenga cuidado con los puntuales con fugas Pruebe el aire acondicionado Y otras características eléctricas Cuando haga una prueba de manejo Intente conducir lentamente En un camino accidentado Y tenga cuidado con los golpes O traqueteos de la dirección O la suspensión Un chasquido fuerte al girar Es una señal de una mala junta homocinética Se sabe que el motor 1.8 litros Consuma aceite con un mayor kilometraje Lo que significa que el nivel de aceite Debe revisarse regularmente Y completarse si es necesario El líquido de la transmisión también Debe cambiarse cuando esté sucio O cada 95.000 kilómetros a 100.000 kilómetros Bueno, en conclusión Corolla ofrece una calidad de marcha excelente Bien construido Y un rendimiento de combustible Extraordinario En caso de que la velocidad No sea la parte de las prioridades El nuevo compacto global de Toyota Queda con una opción bastante atractiva Para terminar Quiero decirte que espero que te haya gustado El video Y que esta información te sea de ayuda Si quieres ver la décima generación Del Corolla Ahí te estará apareciendo la imagen Dale click si quieres verle el análisis De la siguiente generación 2008 a 2013 Muchas gracias por ver el video Hasta el final Me despido Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!